Miré en su interior, tratando de hallar Esa conexión que me hiciera volar Algo en su voz era irreal Y el corazón se me iba a desbordar Y la luz hizo mi interior Y subí como sube el sol Hasta el techo de mi habitación En mis ojos pronto algo despertó Comprendí que era tarde ya Pensé ella siempre será La primera y la última Y es que simplemente Eres como el aire Luz de luna de a su piel Baby, debes ser un ángel Nunca viví antes Algo igual Esa forma de amar Y ya no es normal Traté de respirar Y recuperarme Quise regresar al mundo terrenal Pero su sed tiraba de mí Y su gravedad Me hacía repetir Nunca pude imaginar Tanta sensibilidad Sobran las palabras entre tú y yo Sol y claridad Y la luz se hizo en mi interior Y subí como sube el sol Hasta el techo de mi habitación Y en mis ojos pronto algo despertó Comprendí que era tarde ya Pensé ella siempre será La primera y la última Y es que simplemente Eres como el aire Luz de luna de a su piel Baby, debes ser un ángel Nunca viví antes Algo igual Esa forma de amar Y ya no es normal Eres como el aire Luz de luna de a su piel Baby, debes ser un ángel Nunca viví antes Algo igual, esa forma de amarte Eres como el aire Luz de luna Tras su piel Baby, debes ser un ángel Nunca viví antes Algo igual, esa forma de amarte Niña, no es normal